Música La piel se enrediza La piel aumentaba contigo Ahora yo te atreveré Ahora yo te atreveré Ahora yo te atreveré a mí jamás En su mente y su mano El sonido más preciado De la nota musical Esto de repente De los dedos entrelazados Tiene un buen día Inmerso al juzgarios De la nota Y que te atreveré Con vigo hasta la eternidad Al sonido Tu gana de noche Para que seas parte De mi fantasía Y que te atreveré Como el amanecer De la nota Esta vez, lucido con tu cien martirán Quisiera ser testigo de tus alegrías Quiere a bailar con tu sol en sala de muerte Gracias por ver el video